Tengo miedo de decirte algún día Que eso es todo en mi vida, la más querida Que mi corazón ya no habla de agonías El tiempo solo dirá cuál es mi herida Salva nuestro amor en veras Salva tan solo que nos queda Y si solo pudieras decirme que me esperas ¡Vamos! 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 Ya te detengan Que no te atrapen Mi mala suerte Que seas feliz ¡Aguante la rioja! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!